Un buen veterinario te digo lo salva, hagámosle respiración boca a boca que para mí sal andando la vaca de la vaca Hola queridos amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Reacción Hola, bienvenido, bienvenido Nosotros conmigo acompañándolos Si señor, y hoy tenemos el tan esperado video Me pidieron muchísimo ese video Si, exactamente Hoy vamos a reaccionar a la segunda parte de Diferencias entre Españoles y Argentinos De Nico Vifi Que la verdad que el primero la rompió, es un genio, lo amamos Estamos listos para reaccionar a la segunda parte Si, amaron la primera parte, comentaron un montón Se suscribieron un montón, así que bueno, sigan así Muchísimas gracias y les trajimos la segunda parte Así que se siguen divirtiendo y ven las diferencias entre Argentinos y Españoles Vamos a ver la segunda parte entonces Vamos, a ver qué va a traer Nico Vici Suscríbanse, dale Sopretar un botón Chicos, se enojaba siempre Vamos Hey, pero cómo les va mis queridos amigos Hola Nico Qué alegría verlos por acá En esta segunda parte del video Diferencias entre Argentinos y Españoles Un video tan esperado por Absolutamente nadie Nadie esperaba No quería ser igual Porque me divierte Estas son dos aclaraciones que tengo que hacer antes de empezar con el video La primera Es un video de humor Para divertirnos Para pasar la vida Si vos no querés divertir Que nadie se enoje, no se ofendan Es divertido Las diferencias son divertidas No somos iguales No somos igual del mundo Así que reíte Exacto Bien Nico De otro lado No querés realmente información seria No, porque esta información está mal Me parece que Andá a la biblioteca hermano Andá a mirar un documental Porque esto es un video para reírnos de las diferencias entre Españoles y Argentinos Y la segunda relación más importante todavía Es que voy a generalizar En este video voy a generalizar todo el tiempo Generalizar no está mal a veces Es una manera de economizar información Por ejemplo España es muy grande Tiene 17 comunidades con 50 provincias Y Argentina tiene 23, 24 provincias No sé cuántas provincias Entonces voy a generalizar Si yo digo en Argentina No, porque nosotros el mate lo tomamos muy caliente Alguien de Jojoy De un pueblo que se llama Es que es verdad Hay tantas distintas diferencias de culturas En las distintas partes de Argentina Y de España En cualquier parte del mundo me parece Porque en Argentina Pensamos que solo en Argentina Porque es larguísimo Pero mismo en España Que dentro de todo es un país chico Hay muchísimas diferencias Hay muchas diferencias En el norte, al sur De todo es muchísima diferencia Así que es general Generalizamos Plum plum Dicen Acá en Catamplum plum El mate lo tomamos Plum plum Por el culo Bueno La mayoría Hoy día lo tomamos caliente Vamos a generalizar Lo mismo va para España Porque en España Mayormente voy a estar hablando Si hablo de España De Madrid Barcelona Y si estoy hablando de Argentina Mayormente voy a hablar de Buenos Aires Voy a hablar de Rosario Yo sé que existe Un montón de partes del país Pero no puedo hablar Todo Cada cosa en particular Entonces vamos a generalizar España pasa lo mismo Que se yo Digo no Porque acá se dice Patata en vez de papa Y uno en Tenerife Dice No Acá en un pueblo Se dice papa Porque Si vamos Nico Te queremos Claro Es verdad Si tiene que ser Las aclaraciones del caso Comenzamos con la primera gran diferencia Que hay entre Argentina y España La carne Es una diferencia bestial Acá en España La carne se come Cruda Roja Rojo vivo No Flor no lo puede comer Ay por Dios Flor no lo puede comer Yo como cualquier cosa Respeto No tengo ningún problema Sé que la carne en España Se come así Me parece perfecto Pero A mí me gusta cocida 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 Si no Yo la como Si viene caminando Yo la como Yo la como Tengo un montón de españoles enojados Gordo Vete más Hijo de puta Chicos La carne se come cruda A comparación con la Argentina La carne en España se come cruda Se come jugosa La carne se come jugosa Jugosa Pero jugosa Al nivel que la carne en España No se come Se bebe Se bebe Se bebe Como no Un poquito de limón Si limón y hielo Porque me gusta refrescarme En España Fue a un restaurante Con un amigo español Pedí un entrecota Así gordo Bien lindo Lo corto Y cuando lo corto Digo Ay que paso Le digo Me dice Gordo Que te pasa No Le digo Está vivo Le digo Está vivo Como que está vivo Me dice Está muerto Le digo No pero Le digo Ustedes saben que se inventó el fuego Hace mucho tiempo Se inventó el fuego Para que uno pueda cocinar La carne Se inventó el fuego O sea Ni había pasado por fuego Porque esto está Un buen veterinario Te digo Lo salva Hagamosle respiración boca a boca Que para mí Están dando las vacas Yo no Lo corté así El bife Y me salió un chorro De sangre Como si estuviera Haciendo una operación A corazón abierto Y la arteria Se rompió Pero está vivo Me dice No se come así Claro A diferencia de Argentina En Argentina Nosotros lo comemos Cocido el asado Acá van a empezar Muchos a discutir No se lo come Chicos Ustedes no entienden Lo que yo extraño La carne argentina Porque aparte No solo la carne Se come distinta Sino que los cortes Son distintos Hay lugares Donde conseguís Cierto tipo De corte argentino Pero en general Vos vas a una carnicería Acá Y no es lo mismo Que una carnicería De Argentina No conseguís No, no, obviamente Los cortes Todos no, no Son lo mismo Es distinto Pero bueno Qué rico Jugoso Es la minoría Chicos La mayoría Lo comemos cocido Y el que lo come Jugoso Tú jugoso Acá en España Está pasado Un español te dice Pues que hombre Esto está pasado Con las parrillas Acá en España Que le dicen barbacoa Son como chiquititas ¿No? Son chiquititas Como un Playmobil Para jugar Toma ¿Querés jugar con los Sí? Un Playmobil Se ponen a jugar Con la parrilla Es chiquitita En Argentina El que tiene la posibilidad De tener una parrilla De la disco Son, viste Departamentos De cuatro ambientes Son grandes Que vas a hacer el asado Y le decís Discúlpeme abuela Que la despierta de la siesta Pero voy a prender el fuego Igualmente No todo el mundo Tiene parrilla Y se hace el asado igual No hay ningún problema En Argentina El asado se hace En el piso En una baldosa En un carro de supermercado En la mano Poné la carne acá Metés boba Conés ningún problema Te estás quemando Me chupo un huevo Con tal de comer asado Me da lo mismo La diferencia Es que acá en España El asado La barbacoa Se hace mucho más rápido ¿No? Tiran la carne Chiquitito A comer Se acabó En Argentina Nos tomamos nuestro tiempo Para hacer el asado Podemos estar Cuatro o cinco horas Subimos la parrilla Bien alta ¿No? Y estamos ahí Todo el día Se va Arrancamos tempranito Con la musiquita Un poquito De una cervecita Un fernecito Tranquilito Arrancamos Ahí está Y después Terminás tempranito A la noche Sí, sí Es una tradición Una, no sé Hermosa Empiezan a preguntar ¿Cuándo comemos? Gordo No, todavía falta Sí, pero son las diez De la noche Vamos a comer No, todavía falta Son las cinco de la mañana Gordo No, no No, no Dos semanitas Bien tierno En España La carne se cocina más rápido Ponés la carne en la parrilla Tomá, comela Listo, ya está Y en Argentina Como que no Despacito La vamos calentando Con el aliento Con el aliento Y se va cocinando Con el mismísimo aliento Es como Yo creo que Para compararlo Es como que Argentina es el sexo tántrico Estamos ahí Y España es más eyaculadora En España hay rotondas Pues si Gordo En Argentina también hay rotondas No En España hay rotondas Cada dos metros Hay Más rotondas que habitantes Es una cosa increíble Mirá, para allá una rotonda Mirá, para allá una rotonda Mirá, para arriba una rotonda Uy, está lloviendo Agua, no Poné un paraguas Está lloviendo rotonda Increíble la cantidad De rotondas que hay Y adentro de la rotonda Siempre hay algo O hay planta O hay una fuente O hay una estancia O hay un monumento Es verdad Algo siempre hay Cagó un perro Listo La rotonda del solete del perro Hay fuentes muy lindas Hay fuentes muy lindas Y hay también una mierda Una cosa Una escultura ¿Dónde es eso? Pero no importa Una vez yo estaba parado Haciendo una rotonda Pasó un coche Y dice Uy, mirá Una estatua de botero No Qué divertido eso Qué lindo No, pero igual Sí, a mí me encanta Ver las rotondas Y me encanta Porque acá en Sevilla Por lo menos Tienen fuentes Pero las fuentes Son... Ella se quiere sacar fotos En todos lados En todas las rotondas Sí La principal diferencia Que yo noto Las rotondas acá Y las de Argentina Es que se respeta La norma de tránsito De la rotonda Es increíble Hay una norma Y se respeta Que es que El que está circulando Tiene prioridad Y el que entra Tiene que esperar Exacto Y en Argentina Salve a quien pueda Sí, que pase Un sal, el otro Pone Una de los altos Se importa todo un huevo Lo mismo Que cuando vas a cruzar La senda peatonal Ahí que frena Por la calle Vas a cruzar Y viene un coche Escuchá esto Porque es genial Cuando vas Cuando pisás la senda peatonal El coche frena Sí En Argentina te llevan ¿Sabes? ¿Está dónde? Yo siempre te dije a vos En España se respeta la senda peatonal Y Mati en Argentina Hace lo que quería Bueno, porque En Argentina Se respeta Y yo le decía a Mati Esperá O sea Sí, sí Los primeros meses Me costó bastante Frenar en las rotondas No me costó tanto frenar Pero la senda peatonal Ir más pendiente De todos los peatones Que en cualquier momento Cuando quieren Ni siquiera miran Que viene un auto Ellos cruzan Porque está El auto Va a frenar Sí Y nosotros también Caminando Esperamos a que el auto pase Y el auto espera Que vos pases Claro Quedamos como mirándolo Ah, cierto Tenemos que pasar Sí, sí, sí El coche frena Tampoco es si El coche viene muy rápido Te vas a tirar abajo El coche no llega a frenar Te pisa No seas boludo Pero si no Frena Te das cuenta En Argentina Te levantamos Como sobre el tepana Venimos así Guapa Subimos arriba del coche Así en el campo Sí, hasta dónde vas ¿A dónde vas? Claro No, voy acá al centro Llevame ya que estás Sí, no En España algo que supone La cantidad de rotondas Son los bares Hay un montón de bares por todos lados Vos decís En Argentina también hay bares No En España es desmedido Es una cosa que no se puede creer Uno va al baño a ducharse Y se encuentra con un camarero Ahí que está limpiando la barra Y te dice ¿Qué querés tomar, Gordo? Este es el bar de tu baño Porque está todo lleno de bares Y uno va al bar Y hay una particularidad Que uno pide una cerveza, por ejemplo Y en Argentina ¿Qué te traen? A los zumos te traen algún maní Un manícito O alguna papita Pero si no, no te traen nada Acá en España se acostumbra Que los bares La mayoría te traen las tapas Las famosas tapas ¿Qué son las tapas? Te traen la cerveza Y un plato de comida Que acompaña a esa cerveza Puede ser cualquier cosa O sea, va cambiando Depende del bar Puede ser un plato de algodias Puede ser unas papas con alioli Puede ser unos mariscos Puede ser un montón de cosas Para mí las papas con alioli Son las que van siempre O sea, te salgo Y te traen papas alioli Son espectaculares Depende del bar Unos jamón Unas tostas con salame Depende, ¿no? Con chorizo, acá le dicen Entonces Yo les digo Camarero Me vino una comida acá Yo no pedí esta comida Claro, es verdad Es que es gratis La cerveza viene acompañada Viene con la tapa Es que es un plato gratis Le digo Ve como me estás regalando ¿Es comida a mí? ¿Me estás regalando comida? Sí, es gratis Señor, viene con la cerveza Le digo Devolvilo Dame cerveza Digo, acá la comida es gratis En España la comida es gratis Me vamos a pedir la cerveza Le digo Ve esta carta que está acá Sí, tráigame todo esto Que está acá Cuatro veces la carta Tráigame esto Dale, es gratis Ahí Es gratis Cuando me dio la cuesta Vinieron 650 euros ¿No me dijiste que era gratis? Sí, pero la tapa Gordo Lo demás no tiene que pagar Un día estaba en un bar Con un amigo español Comiendo unas tapas Ahí tomando una cerveza Le digo Camarero Y el camarero me mira Diciendo Qué gordo hinchapelota Bueno, viene Y le digo Puede ser Le digo que estoy comiendo Estas tapas tan ricas Que son unas albóndigas Puede ser una panera ¿Qué cosa? Una panera Sí, no te dan pan No sé qué es una panera Y le digo a mi amigo Una panera Explícale qué es una panera Me dice No sé gordo Que es una panera Y le digo Me muero si no hay panera en España Me voy a la mierda ¿Cómo me crees que no existe? Les digo Una panera Es un cuenco Un recipiente Donde se pone el pan Puede ser de plástico Puede ser de madera Puede ser de mierda Pero tiene que haber Adentro el pan Y mi amigo me dice ¿Vos qué querés comer? Pan Y pedí pan Pelotudo La panera No, no No, yo quiero Claro, como mi amigo Hay charlando Entonces le digo Camarero Y el camarero Siendo que gana De romperlo ¿Qué pasa gordo? Le digo Camarero Disculpenme que lo moleste Puede ser la clave del Wi-Fi ¿Me dice qué? ¡El Wi-Fi! ¡El Wi-Fi! La clave del Wi-Fi ¿Qué? La clave del Wi-Fi Que no existe el Wi-Fi Acá en España Mi hijo se dice Wi-Fi 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 Acá en España Las palabras se pronuncian Como se escribe ¿Sos español? Hablas español O sea No se pronuncie El inglés no existe No existe El inglés en español Es Wi-Fi Es garaje Es No sé Todas las palabras de la tradición En inglés Son en español Si no No te entienden No se me ocurre ninguna No, no se me ocurre ninguna ¿Qué? Bueno Por ejemplo Si alguien quiere decir Esto es António la punta del iceberg No se dice iceberg Se dice iceberg 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 ¿Cómo le vas a decir Iceberg? Burger King Val Burger King Si uno quiere comprar zapatillas Nike No, compra zapatillas Nike Si uno quiere comprar jabón Woodlite Compra bolite En Argentina como España Tiene una gastronomía espectacular Chicos Acá en España Hay muchas comidas muy ricas En Argentina también Yo creo que la que sobresale Acá en España Entre otras Es la paella valenciana La paella valenciana Es una cosa Bueno, una paella Una paella gigante Con no sabés lo que es Te dan ganas de zambullirte Cual piscina A nadar así Entre el arroz ¿Qué estás haciendo? Estoy nadando en la paella No, porque en Argentina Y con Argentina Comemos carne Yo entiendo que hay Pero la mayoría Voy a probar ¿Me traes una paella valenciana? ¿En Tucumán? No ¿En Tucumán qué pedís? Un sándwich de milanesa Claro Un sándwich de milanesa Así Que es una sábana Te tapás Riquísimo Como una obra de arte Es el sándwich de milanesa Tucumano Es una cosa Una curiosidad acá de España Que al sándwich Solo se le dice sándwich Si está hecho con pan lactal Que acá al pan lactal Le dicen pan de molde Si fuera que está hecho Con un pan navarra de pan O un pan francés Le dirían bocadillo Bocadillo Que suena chiquitito Pero no Es grande el bocadillo Porque si el sándwich es chiquitito Acá le dicen montadito Y a la empanada nuestra Le dicen empanadilla Y a la tarta nuestra Le dicen empanada Y a la torta nuestra Le dicen tarta Tarta El cheesecake es tarta de queso La tarta de queso Es todo en español Y ya que estamos con esto Vayan a ver el video anterior Que Maxi Fontán Nos cuenta todo esto De los tipos De las distintas palabras que hay Y como una palabra puede ser Tanto en un lugar Y diferente en otro lugar Está buenísimo Vayan a verlo Y también vayan a ver El primer video de Nico Bifi Exacto Es momento de hablar En España No hay medias tintas O sea en Argentina Uno sale Mira el cielo Y dice Uy está medio nublado Acá en España Vos decís está medio nublado Y dicen por qué Que hay media nube ¿Qué pasa? ¿Por qué medio nublado? O está nublado O no está nublado Ahora vos me ves Y decís Este gordo medio boludo Acá en España Yo soy un boludo entero No sos un boludo O sos un boludo Pero no medio boludo Los castillos inflables Le dicen castillos hinchables Así como yo Hinchables Y escuchá esto A los peloteros Le dicen parque de bolas Me encanta parque de bolas Porque me imagino un parque Con gente desnuda Con las bolas Pero bueno Pancho Pancho O sea no hay insultos largos Más que por ahí me cago en tus muertos Pero no hay muy compuesto Tipo la rep*** Madre que te recontra Remil Parió hijo de p*** O la rep*** Una p***ada que te estalga de adentro C*** de p*** madre Cosas compuestas Largas Bien armadas No Acá como que Son tacaños a la hora de Tacaños Son austeros No malgastes tu insulto Y no se dice p***arse O malas palabras Si son palabrotas Palabrotas Sí Comprimelo Hay que insultar más españoles Le va a saltar el ojo Si no Hay que p***ar más largo Les voy a contar Para mí la diferencia más grande Que hay entre Argentina y España Para mí es la más importante de todas Y yo me enteré a las dos semanas De estar acá No entiendo cómo tarde tanto En enterarme Antes de la pandemia Yo estaba comiendo con un amigo En la casa Unas pizzas así Lo más contento Que risa que me da Y en un momento le digo Che Pedimos un helado Me dice ¿Qué cosa? Claro Que si pedimos un helado Le digo No entiendo qué me decís Claro No tienen helado como postre Estoy que hablarlo Estoy en serio Sí, sí, sí Me cuesta un montón No hay helado como postre Y en muy pocos lugares Te podés llevar el kilo de helado Sí, hay lugares donde entras No tienen para llevar No te podés llevar Claro O sea, vas y lo comes en el conito El cono Cucurucho Pero nada más No Y no hay No, no Eso es increíble No Si pedimos un delivery de helado Le digo Pedimos a una heladería Por teléfono Que venga una moto Con un helado Y lo comemos Le digo ¿Qué parte no entendés? Me dice No, eso acá no existe No puedo creerlo ¿Cómo que no existe? Me dice No, no existe Le digo Vamos a comprar entonces el helado nosotros No, el helado Si la heladería Si la heladería Si la heladería No, Dios Si existís Lleva a tu planeta Lo quiero vivir más en este planeta ¿Cómo que no existe? Es que es increíble Delivery de helado Me dice ¿Pero en Argentina Hay delivery de helado? Sí, le digo Y me dice Pero el helado se derrite No El helado se derrite No, el helado se derrite No, el helado se derrite No, el helado se derrite Es como funciona en Argentina En Argentina Vos terminás de comer Tipo que es 11 de la noche Y es casi una obligación Te diría Pedir un kilo de helado Está bien que está carísimo ahora Pero no Vos no pides un kilo de helado Te viene la moto Y te trae el helado Ya está Si no, uno va a la heladería A buscarlo Pero a cualquier hora Las heladerías en verano A las 2 A las 1, 2, 3 de la mañana Hasta las 5 de la mañana La cosa Sí, de bajón 24 horas del día abierta La heladería ¿Qué es cuál? Me inyectame el helado Por la sangre La cosa que no hay en España Que yo extraño muchísimo Son los puestos de comida En la calle Ilegales Me encanta Ilegales No hay esos puestos Que Viene cuando uno sale De bailar Viene a comer un buen Chorri De la costanera Señor, glorioso señor Sí Con el carrito Un mercado dado vuelta Una chapa con fuego Con una hamburguesa Todo con dudosa higiene Él pasó un trapo Mirándote como diciendo Estoy limpia Ay no Está todo limpio De esta trapo ahí El trapo te mira Y pasa Se suicida De la mugre que hay De la suciedad que hay Pero cuanto más suciedos Más rico va a ser la hamburguesa Y la hamburguesa Y está friando unas papas fritas Con un aceite Que lo tenía Hace 3 años Con el hospital Ese aceite ¿Por qué es riquísimo lo que está diciendo? Es riquísimo Para el coche Con ese aceite Uno puede aflojar Su riñal De un Renault 12 Una carga tiene Uno dice ¿Esto es hamburguesa? ¿Es carne vacuna? Mira, pasa la carne Sí Que dice el tipo Validad No pregunté Puede ser carne Cualquier tipo de animal Y uno va Con una papita Y muerde la hamburguesa Después del primer mordisco Perdés el habla La chica agarra una isquemia cerebral Y dice Porque está muy rico En España hay puestos de comida Si en la calle Pero son los famosos Food trucks ¿Sabes que hay muchos food trucks En invierno? Y súper ejemplos De churros ¿No? Venden churros con chocolate Un chocolate espeso Que es como la hamburguesa Para faltar Riquísimo Los churros con chocolate Nosotros en Argentina Los churros Los comemos En verano ¿Por qué? Porque vamos en contra del mundo Claro Se supone que el churro Es para invierno Porque acá hay pesado Claro Es una comida No, nosotros en la playa En la playa Pasa el churro No es churro No es churro Hay pilulines Con dulce de leche entera Muy rico Nosotros lo comemos En la playa Señores españoles Nosotros comemos El churro Con dulce de leche Obviamente relleno En la playa En la playa Pasa el churrero Ahí está Hablá en español Que no te estoy En el churro Y acá en la playa En las playas No hay vendedores De churro Ni de chocolate Ni de agua No te curiosas Para los españoles Que quizás no saben Que en la playa De Argentina Se vende agua caliente Para el mate Se nos acaba el agua Entonces se pasa Al vendedor de agua Pero por ahí Se aprovecha un poco De la situación Y te cobra un poco caro Hola Me da un litro de agua ¿Cuánto sale? 500 pesos ¿Qué pasó? Que esa agua bendita Esa agua La tocó Jesús La vas a dar ¿Qué pasa? Señores Esto ha sido todo el video Espero que les haya gustado Ay no ¿Por qué? Nadie se va a jender a Nico Obligación Obligación Darle me gusta Y comentar Lo mismo A nosotros Exactamente Darle me gusta Comentar Suscribite Ya Exactamente La verdad Nos encantó Amamos a Nico Bifi Es que te dice todo La posta Te dice la verdad Vas directo al grano Y es muy divertido Hay que tomárselo con humor Mucho humor Sí, obvio Exactamente Que nadie se ofenda Chicos, si les gustó Suscríbanse Como les dijo Flor Ponle me gusta Y comenten Si hay más videos De Nico Bifi Que estén buenos Que nos estamos perdiendo O otros Con diferencias De distintos países Que quieren que reaccionemos Comenten Dale Todo es bienvenido Y nos vemos En el próximo video Chau